TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Orden de la Corte de trasladar presos sigue en veremos. Esta tarde el gobierno revelará paquete de soluciones. Cajeros electrónicos atacados a piedra y una patrulla pintada con grafitis hacen parte de los desmanes tras la nueva marcha de universitarios. 39 casos de abuso sexual a menores de edad se registran a diario en Colombia. La preocupante cifra va en aumento. Habitantes de Barbosa marcharán para exigir traslado del peaje El Trapiche. Este fin de semana hay cambios en los horarios de la línea A y Metrocable línea K. Medellín tiene los índices más altos de desempleo en el país. La cifra en Colombia llegó al 10.2%. Desde hoy usuarios de Cruz Blanca y MD Salud pasan a otra EPS tras liquidación de las dos prestadoras de salud. El panorama de las vías en el suroeste no mejora. Comerciantes y cafecultores pusieron en marcha varias estrategias para que esto no los golpee. Informe especial. El edificio inteligente abre sus puertas al público. Desde hoy se podrá visitar como si fuera un museo. Con orquestas, bailes y disfraces, los habitantes de Castilla celebraron el Festival de Tradiciones, Mitos y Leyendas. Medellín pasó la página de la eliminación en la Liga. Ahora se concentra en la final de la Copa Águila. Esta mañana comenzaron los diálogos entre los representantes de la Asociación de Futbolistas Colombianos y de la Federación Colombiana de Fútbol. Con pilotos antioqueños entre los favoritos, se disputará este fin de semana la última válida del Rally Nacional. En nuestro postre... Fiestas en los municipios, recomendados de música, eventos y estrenos de cine para que se programen este fin de semana.